saludos familia recio hoy tenemos un vídeo diferente para ustedes hoy vamos a hacer sancocho pero va a ser un chico diferente le vamos a enseñar ahora mismo saludo mi gente entonces ahora le vamos a mostrar el sancocho y este sancocho se lo inventó fausto fausto y el barbero de nosotros pasto el barbero de la casa él fue que quiso hacer este sancocho con una dos tres cinco clases de carne y le voy a mostrar ahora para que ustedes vean que esto no es mentira como él dice un sancocho de cinco golpes mira ahí tenemos rabo ahí tenemos cerdo esto viene siendo el cerdo cerdo ahumado que eso le da un buen gusto al sancocho esto es carne de res con hueso este es el cerdo la carne de cerdo esa es toda la carne y aquí hay más carne esta es la pata de pata de vaca aquí tenemos el plátano verde ustedes todos los dominicanos saben del plátano verde aquí tenemos la yuca aquí tenemos ya un tía blanca creo que hay blanca y amarilla ahí ahí los pajaritos están comiendo el recaudo miren esto miren esto los pajaritos están comiendo el recaudo pero ven acá mira eso es el patín tenemos recaudo aquí mire qué lindo y verdecito se ve aquí también tenemos rulo el plátano eso es rulo papi aquí tenemos recaudo que le dicen cilantro aquí tenemos la y verde las papas manda está picando la mazorca el maíz y ahí están los pajaritos dándose vida saludos tú te vas a comer eso qué es eso papi eso es yuca yuca aquí estamos tenemos toda la carne ya está hirviendo aquí está hirviendo aquí están la yuca la yaotía lo plátano ya está el zancocho le voy a enseñar el producto final que duró un poquito pero yo sé yo sé que va a estar bueno vamos a ver como ustedes ya saben tiene cinco tipos de carne ahí y ahí lo ve y aquí está melvin va a ser rico rico riquísimo papi llegó de trabajar los vamos a mostrar a él y a ver si le gusta el zancocho porque fue su idea hoy de hacer un zancocho miren el zancocho de papi eso es un plato mami sabe cómo es que le gusta comer mucha carne mucha carne saludo desde la casa familia recio mi gente con casi la 12 bueno mi gente que estamos ya ustedes vieron ahorita le mostraron lo que iban a preparar aquí en la casa eso fue otra idea mía pero la mujer en la que se encarga de tirar el flow de tirar el producto hoy prepararon algo que yo les voy a decir que es lo que es esto esto es un volcán esto es un volcán en erupción hoy prepararon un zancocho en la casa de cinco golpes cinco clases de carne diferente mi gente mire esto se volvía allá abajo cuando yo estaba parqueando el carro en la marquesina eso volvía allá abajo ya yo lo volvía allá abajo eso es algo que está fuerte todavía no lo he probado pero ustedes tienen que ver la montaña que me sacaron esto es para empezar tráeme la cuestión para acá dámelo un close up hay que hablar con prueba cuando usted habla con prueba mire vea ese es mi eso es para empezar eso se llama un zancocho de cinco golpes hoy está bueno mañana es que va hasta luego como siempre me ven con mi familia un saludo a todos ustedes allí en su casa mundialmente donde se encuentren república dominicana puerto rico ecuador colombia venezuela perú méxico guatemala nicaragua argentina para todos ustedes saludos de parte de nosotros la familia recio ya ustedes saben salud un poquito como siempre en nombre de ustedes en su casa para que usted lo vean a ver que lo que vamos a sacar de aquí en la primera carne le dio un ching de esto bueno no sé de qué es esa por esta parece como de esa es carne de cerdo ahumada hay coño te va a comer hueso también y la de red está full blandita una vaina bien mi gente ya ustedes saben apreciado siempre porque aquí en otros vídeos la familia recio respeto de la que afuera de mi casa a la familia recio y como son como siempre nosotros decimos desde aquí afuera de bruce y nosotros somos la gente pendiente todo el tiempo y con papá dios cuídense mucho ya